Arrancamos con la visita al norte de Cerdeña y lo hacemos desde Alguero. Y ojo, porque incluso la forma de llegar a Cerdeña va a ser muy especial. ¿Empezamos? Empezamos. Que viene, que viene. Increíble el sitio. Antes que nada, os tenemos que contar que nosotros hacemos viajes en grupo. ¿A dónde? Pues para poder enteraros de dónde vamos, tenéis que meter en nuestra página web, cotillear los destinos, que seguro que a algunos os gusta, y os venís con nosotros de viaje, que seguro que nos lo vamos a pasar súper bien. Hay algunos, les va a gustar a todos, o sea, porque solamente organizamos viajazos, así, modestia aparte, que suele decirse. De todas formas, si por fecha o por lo que sea no os encaja, pues siempre podéis escribirnos un correo electrónico a deuskadizalmundo.com y así os podemos ayudar a diseñar el viaje de vuestra vida. Lo haremos encantado. Y nos lo escribís y nos ponemos inmediatamente manos a la obra. Pero bueno, vamos a centrarnos en Cerdeña porque nos perdemos, nos perdemos, empezamos a contar otras historias y vamos a centrarnos en Alguero, que para mí es una de las ciudades más bonitas de Cerdeña. ¡Qué belleza! Sí, súper chula. Pero, ojito importante, ¿cómo llegamos a Cerdeña? Porque puedes ir en avión, lógicamente, pero esta vez no fuimos así. Fuimos con nuestro propio coche, fuimos en ferry y la verdad que tiene muchas ventajitas, ¿eh? Hombre, ¿sabéis eso de el por si acaso, por si acaso, por si acaso? Pues yo me metí todos los por si acaso en el coche y fui para Cerdeña con kilos y kilos y kilos. Y sin embargo, a mí me pasó lo contrario, yo mi maleta la llevé prácticamente vacía para a la vuelta cargarla como si no hubiera maña y traerme miles de cosas de allí. Vasco, ya sí que sí empieza el viaje a Cerdeña porque ya estamos dentro del barco. Ya esto no tiene marcha. Ya, bueno, aquí estás dentro del ferry, ya no hay escapatoria. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, qué bien con nuestro cochecito. También te voy a decir una cosa, Vasco, que date donde aparcamos el coche porque yo de esto no tengo ni idea y después yo siempre pierdo. Yo después nunca me acuerdo dónde aparcó el coche, te lo digo. Eso es cosa mía, lo tengo bastante claro. Yo te digo una cosa, Vasco, a mí me encanta venir cargadas hasta los topes porque yo ahora mismo, yo ahora mismo una maquina y necesito el pijama. ¿Y qué voy a hacer? Voy a comer la maleta de 50 kilos y me la voy a llevar. ¿Por qué? Porque puedo. Y ya está. Pero ¿y cómo puede ser tan grande esta maleta, Sandra? Pues porque sí, porque he comprado la más grande que había y he metido todo lo que podía. Y timpum. Ya vengo yo y la maleta. Ah, qué guay está la habitación, ¿no? Con el escritorio aquí con su espejito, la cama grande. Esta puerta es el baño, que tiene su ducha y todo, fenomenal. Y bueno, aquí hay otra cama, ¿no? Esto es otra cama, qué guay. La habitación valdría para cuatro personas en realidad. Totalmente. Pero ven aquí con unos amigos. Pues aquí con unos amigos te digo yo que me voy a tumbar porque estoy un poco cansada. ¿Quieres otra cosa en agüita por el barco? Dame cinco minutitos y ahora si eso va. ¡Vamos! Cinco minutitos. Ay, pues se ve que los cinco minutitos se han alargado y ha pasado toda la noche. Y me he despertado y el vasco no está. Me voy a dar una vueltecita por el barco a ver si lo veo. Al vasco no lo encuentro, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, este paseíto que me llevo, o sea, levantarse y ver este mar tan azul, o sea, es una pasada, o sea, me parece súper bonito. Me dan incluso ganas de tirarme, pero vamos, que no me voy a tirar, lo que pasa es que me dan ganas a mí. Mejor sigo paseando. Me da a mí que Roberto va a ser esa clase de persona que va al gimnasio en los ferries. Míralo a él, que feliz con el sufrimiento, no tiene sentido. A ver, Sandra, mientras tú duermes yo ya he tomado el sol, ya he desayunado, bueno, pues hago un poquito de deporte, déjame, ¿no? Yo he sido un poquito alérgica al deporte, no lo vamos a negar, pero vamos, que aquí hay baño turco, hay sauna y mil cosas que me gustan. Pero yo ya he encontrado mi sitio en el ferri. Es el jacuzzi, si no me la pego antes de meterme. Y este es un lugar ideal para relajarse y yo creo que me podría quedar hasta dormida. Fíjate lo que te digo. Justo antes de la entrada de la muralla de Alguero está el puerto con todos los yates, todos los barquitos y demás. Pero también hay que saber que aquí además alquilan los que llaman gomoni, las lanchas hinchables. Bueno, justo ahí se ve una de esas, pero bueno, las lanchas hinchables de toda la vida con un motocito para pegarte un rulé por aquí. Y también se pueden contratar las excursiones para ir en barco, por ejemplo, a Capocacha o a otras zonas de los alrededores. Alguero es una ciudad que todo el mundo ha querido conquistar y por eso el centro histórico está rodeado de una muralla. Todavía quedan trozos de muralla que se puede ver por toda la ciudad. Lo que vamos a hacer es entrar por la antigua entrada principal a la ciudad, la entrada de Puerta de Tierra. Por allá la puerta no existe, pero la torre sí. Y se puede subir arriba y ver unas vistas impresionantes de la ciudad. Bueno, se puede subir si no están en obras como ahora mismo, así que tendremos que venir en otra ocasión. Vasco. Alguero se llama Alguero porque esto estaba lleno de algas. Así que a alguien se le ocurrió el nombre, alguien, alguien ahí asombroso. Entrevío, pues eso has sido tú, ¿no? Claro, las corrientes del mar traían todas las algas por aquí y por eso aquí se fundó una pequeña aldea de pescadores allá por el siglo XI y luego llegaron los genoveses. ¿Y quiénes llegaron luego? Pues montones de catalanes y aragoneses, montones. Sí, de hecho se respira un poquito todavía como restos del pasado catalán, ¿no? Es que a mí hay muchas calles de aquí que me recuerdan a Barcelona, de verdad. Bueno, y de hecho muchos alegreses hablan catalán todavía. Vamos a ver, estamos en una de las calles del centro y esta calle, por ejemplo, se llama Vía Barceloneta, ¿vale? Que viene en italiano, todo normal, pero justo enfrente viene el nombre de la calle en catalán, que se diría Carrer de Barceloneta, ¿a qué es curioso? Aunque Alguero es una ciudad muy turística, por supuesto, está llena de hoteles, de restaurantes y demás, todavía los habitantes de verdad siguen viviendo en el centro y a las pruebas me remito. Y eso también le da un carácter especial a la ciudad. ¿Has visto que es aula más mona, por favor, vasco, que son esos pájaros que están fuera de las aulas porque simboliza la libertad? Y es que en Alguero cuando llega el buen tiempo se vuelven locos y cambian toda la iluminación de la ciudad. El año pasado fue inspirada en el tiro de Italia, cogieron las ruedas mismas de los ciclistas y hicieron unas lámparas súper bonitas. A ver qué hacen el año que viene. No hemos podido subir a la torre de Puerta de Tierra, pero donde sí que se puede subir es a Il Campanile, que es el campanario de la catedral. Nos han dado unos cascos, pero no porque sea peligroso, sino porque los techos son bajos y bueno, este es el mío y este es el tuyo, vasco. ¡Venga, vamos! Si es que si no nos disfrazamos, pues no estamos contentos. ¡Hala, para adentro! Altísimos los escalones, ¿eh? La verdad es que sí, vamos a hacer un poquito de deporte. ¿Cuántos son? ¿Te han dicho algo? Uy, no tengo ni idea. A lo mejor tenemos que estar subiendo toda la vida. Aunque obviamente, subiendo las escaleras de Caracol no se note mucho, esta torre, este campanario es un ejemplo de arquitectura óptico catalana, porque la planta no es cuadrangular, sino octogonal. Vamos, que tiene ocho lados. Hay una pedazo de campana nada más subir. ¡Bienvenime! Hay una pedazo de campana nada más subir. Ten mucho cuidado con la cabeza. Para eso está el casco, para no darse con la campana. Ten cuidado, que es un salón. ¡Hola! ¡Hola, hola! Y luego el casco hace falta porque me podía haber dado perfectamente con la campana, que es la más antigua de todo el campanario, esa que tengo aquí detrás. Y lo bueno de estar aquí arriba es que tenemos vistas 360 de absolutamente toda la ciudad. Estamos como a 40 metros de altura y es el punto más alto de Alguero. Se puede ver el resto de iglesias, las callejuelas, que son como laberínticas, e incluso la cúpula de San Miquel, que es de Texas, de colores. Súper, súper bonita. Y qué decir de las terracitas que tienen algunos vecinos, ¿eh? Si hay un producto típico, típico en Alguero, es el coral. Es que lo venden en todas las tiendas. Bueno, que hay hasta un museo del coral, pero ¿por qué habrá tanto coral aquí? Marco, ¿por qué hay tantísimo, tantísimo coral en Alguero? Porque Alguero tiene el mejor mar del mundo. Aquí se toma todavía. Es la única, pienso, región de Italia donde se puede tomar el coral. ¿Qué es lo más caro que tienes en la tienda de coral? ¿Qué es lo más caro? El más caro, tenemos este collar aquí. A ver, ¿esto es coral, coral? Es coral de aquí. ¿Cuánto cuesta? Esta es 1.700 euros. ¿1.700 euros, vale? ¿Y ha venido alguna famosa a comprar joyas aquí? No se puede decir. ¿Se puede decir, Marco? No se puede. Hay que ver. No, como médico, que no puede hablar de los pacientes. De coral, más barato, todo de coral, sin plata, sin oro. Tenemos esto aquí de 3,50 euros. ¿Y esto es coral? Es coral, sí. Muy bonito. ¿Pero cuál es la pieza más cara que has vendido en toda tu vida? 200.000 euros. ¿100.000 euros? 200.000. ¿200.000 euros? Sí. ¿Y qué es lo que vale 200.000 euros? Sí, con coral, con mor y piedras preciosas. Y para acabar el día vamos a ir a un sitio de los de toda la vida de aquí de Alguero. Sí, que está en la plaza donde la Torre de San Giovanni, que es esta de aquí. Pero es que aparte se ve justo desde aquí la cupulita de colores de San Michele. ¿Y cómo se llama el sitio donde vamos? El sitio se llama Algambero. Algambero, no la hagáis caso a ella. ¿Cuándo se ha abierto este negocio? La data es la... Ah, del 1900 a 73. ¿46 años? Sí, sí, 46. ¿Es siempre aquí? Sí, sí, siempre nosotros. ¿Y quién lo ha abierto? Mi marido. Sí. Sí, y ahora continúa mi hija. A ver, ¿quién no se ha quedado el mejor a tercer del mundo? Pues no. Pero tenemos la pizza, que aquí, la pizza famosa al tallo de toda Italia, en realidad no te pone una porción triangular, te la llevas, sino que es doblada. Entonces, es muy curioso, pero te la comes como si fuera un bocadillo. Mmm. Que es pizza malgadita, que no es la más alegre del mundo, también, pero está muy buena y muy crocientita, por cierto. Por ahí se debería poner el sol, que está el Cabo Caccia por aquella zona, pero además, cuando sales de la ciudad y recorres en dirección al Cabo Caccia, tranquilamente caminando, hay una playa larguísima, esta fertilia, de arena blanquita, que cubre poco. Entonces, es un plan ideal, sobre todo para venir con niños. Y que si quieres hamacas ya puestas, las tienes, como en muchos sitios de Italia, pero también zonas abiertas para que puedas entrar sin tener que pagar. Para hacer snorkel en plan, en unas aguas cristalinas, viendo los pescaditos, tú ahí solo, en una cala en la que no hay nadie, hay que coger en la otra dirección, que es la carretera de Alguero a Bossa. Ahí cada cala más bonita, de verdad, qué cosa más bonita. Pues sí que es verdad, pero de todas formas, esto que estás comiendo, con patatas fritas, que ahora no se ven por ahí, pero... Aquí hay una. Ah, es una patata. Mira que yo soy fan de las patatas, pero esto, ¿esto qué es? Esto está a la mar de bueno. Esto es una cosa rarísima, pero que está muy rica, la verdad. Y lo que está rico, está rico. Lo que tenemos súper claro es que hoy no vamos a ver el mejor atardecer de Alguero, porque no lo vamos a ver. Pero de todas formas, esto es un planazo. O sea, venirte con una pizza a la muralla a ver el mar, es que es maravilloso. Sobre todo, sí, como la mía, nos lleva patatas fritas. Mentira, está buenísima. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. O sea, que ojo, que la pizza no está mala, pero echarle patatas fritas. Mira, de verdad, y es que soy muy patatera. La pizza estaba buena, a mí me gustó. Pero, sí, pero ¿qué sentido tiene? Pues una pizza diferente, como la pizza con piña, que le gusta a mucha gente. ¿A quién le gusta eso? ¿A ti no te gusta? A mí me gusta la pizza con piña. Ah, vale, porque me levanto y me voy a la mía. Pero escúchame, yo qué sé, porque tú a mí me dices, en Alguero la pizza con piña es lo que se lleva, pues yo me como 300 kilos de pizza con piña. La novelería. Voy a hacer una encuesta, dejadnos en los comentarios qué pensáis sobre la pizza con piña. Es que además tiene que ser extremo, es lo más maravilloso que habéis comido en vuestra vida o no lo coméis jamás en la vida. O sea, es que son dos extremos. Yo me atrevo a apostar aquí ahora mismo. Que no haya nadie, que no haya nadie, pero que abrumadora mayoría odiamos a la piña en la pizza. Puede haber gente que piensa que es una maravilla. Sí, pero con lo que me gusta a mí la piña, pero es que no es el sitio, la pizza no es el sitio. Y bueno, en cualquier caso, nos lo dejáis en los comentarios y sobre todo, por favor, que no se os olvide, ¿vale? Si estás aquí, ahora inmediatamente le das al botoncito donde pone el dedito para arriba y le das a like, que nos va a ayudar a seguir creciendo, a hacer nuevos vídeos y enseñar nuevos destinos. Y por supuesto, comparte este vídeo con todos tus amigos a través de las redes sociales. Nosotros estamos súper activos en Instagram, en Facebook, en Twitter, subiendo fotos, haciendo vídeos, haciendo directos, haciendo el pino puente. Vamos, no paramos quietos, por favor. Y a lo mejor has llegado a este vídeo de casualidad y no te has suscrito ni nada. Y tú dices, Dios mío, ¿cómo me puedo suscribir? Pues hay una cosa que pone suscribirse, haces así, pon, y tiene que aparecer suscrito. Y luego busca una campana, por tu madre busca una campana. Cuando la encuentres, haces así, pon, y entonces activas las notificaciones y así no te pierdes ningún vídeo. Y no es una cosa de casual, sino que ya te formas parte de nuestro equipo. De nuestra familia viajera. En este canal, ojito, de Euskadi al mundo, pero que tenemos un secundario, un canal secundario que es Euskadi Vlogs. Así que también os podéis suscribir ahí. Y ojo, también pasaros, por supuesto que no se os olvide, por nuestra web, por happytravel.com. Y es un punto viaje donde nos contamos mucho más de nuestras aventuras viajeras. ¡Avor! Y que viva lo gratis. La pizza con piña es la... 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 es la de Alguero. Es la especialidad, especialidad, especialidad. ¡Euskadi al mundo! ¡Euskadi al mundo! ¡Euskadi al mundo!